Si tú te vas ya todo terminó, si tú te vas ya todo terminó No caminera que te voy a buscar, porque a tu lado infeliz he sido yo No quiero que otra vez me vuelva a pasar, porque a tu lado infeliz he sido yo No quiero que otra vez me vuelva a pasar Tú me fuiste a llevadera, no me pones atención Tú me fuiste a llevadera, no me pones atención Ese camino que lleva a minera, es el de la perdición Ese camino que lleva a minera, es el de la perdición ¡Aile la cumbia! Doña Juana Moreno ¡Inacelible! ¡Aile la cumbia! ¡Aile la cumbia! ¡Aile la cumbia! Miguel Ángel, la piedra Permíteme decirte lo que siento Deciste lo que siento en el momento Resulta que tienes tu movimiento Que me deja casi casi sin aliento Y es el baile que tiene en tus caderas Y estas ideas que me haces tú pensar Mirando como bailoteas No exagero, te quisiera acariciar Y agarra la onda de que tú Me pasas un resto Ay, mira negra, que mi amor es neto Mira negra, piensa Ay, lo que estás haciendo Mira negra, piensa Ay, lo que estoy sufriendo Ay, guap, guap, guaparara Guaparara, lai, la, 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 la La, 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 la Ay, la, la... Ándale, Raúl Alévaro, y para mi físico matemático, Banaca el Castillo, mi hermanito con sentido. Con ustedes, Mauricio Ramos, y Francisco Córdoba. ¡Opa! Allá en los cañaverales, el negro plumba la mata. Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata. Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata. Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata. ¡Tumba la mata, tumba allá! Toma la mata, tomba ya Toma la mata, tomba ya Toma la mata, tomba ya Retomba ya, retomba ya ¡Glubias! 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 Con su solero y la vela pa' bailar Con su solero y la vela pa' gozar ¡Muévete, sabroso!